Todo en la vida, exceso, ruina Todo en la vida, exceso, ruina Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Come close to me, mami, she crepa One glance, feel like she my Juanita Don't talk, only struck, mami, freca Yeah, she alone, aprovecha Yeah, like I feel no pressure Only one time I met her Yeah, she danced like Shakira Bump, grand girl, make my fantasy clearer Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Need your shimmy in my life, like, whoa Flair like vibe en esos juegos En esos juegos Oh, 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 oh ¿Qué quieres, mami? Dígame, oh No puedes olvidarte, no, no ahora Porque mi amor no es caro Mami, ¿por qué? Take it so long Know your buttons, how to turn you on Mira, fly like flip, make her sing my song Her red dress got me goin' loco Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Santana na' ga' mi mood en a nylon Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Cosanta na' ga' mi mood en a nylon Pa' atrás con tu culo, dámalo Pa' atrás con tu culo, tíralo Pa' atrás con tu culo, sígalo Pa' atrás con tu culo, baile Pa' atrás con tu culo, dámalo Pa' atrás con tu culo, tíralo She look like she von Puerto Rico Ay, sol, me, con este ritmo Siempre ella dice ¿Por qué yo no paro? Cosantana, gami, mudé, no, no Siempre ella dice ¿Por qué yo no paro? Cosantana, gami, mudé, no, no Siempre ella dice ¿Por qué yo no paro? Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Siempre ella dice, ¿por qué yo no paro? Todo en la vida, excesorrina Todo en la vida, excesorrina Todo en la vida, excesorrina